...ya de este último segmento musical, segundo bloque musical con la... Chachanga Junior Tenemos la cumbia, especialmente con todo cariño Hoy para dedicárselo a mi gran amigo Alejandro Tengo que decir, de Sonido Casabian Sonido de la Batichica Estéreo le puso El Kung Fu Panda ¿Por qué le puso el pinche Kung Fu Panda? Nada más falta que le pinten los ojos a Alejandro De Sonido Casabian Honor a mi gran amigo Con esta cumbia Un homenaje a Sonido Casabian Se llama la cumbia de Kung Fu Panda Vámonos con el sabor de la cumbia Desde el Perú de mis amores, con Sonido de la... Chachanga Junior Es de la cumbia Kung Fu Panda Vamos a bailar Aquí está la cumbia Kung Fu Panda Para Sonido Casabian Un homenaje A Sonido Casabian A Sonido Casabian Por su cara de Kung Fu Panda Oye como dice Vengan los coros Kung Fu Panda Kung Fu Panda Un hombre random Es un nombre de otros Un hombre que le gustan sort yes Oye como dice Un hombre que no me parece que me mira... Y una tinta... La cumbia Kung Fu Panda Sonido Casabian Échale sabor Chachaña Junior Allí está el llanto del panda Allí está el llanto del panda ¿Cómo dice? El lamento del panda ¿Cómo llora el Kung Fu Panda? Hay que tener creatividad, Panda ¿Cómo llora el Kung Fu Panda? El lamento del panda, Jornal Chachaña Junior Hay que pinche pandita, venga tu cachita, Jornal Chachaña Junior Que cante el Kung Fu Panda Que cante el Kung Fu Panda Kung Fu Panda Aguara Junior Sonido Casabian Kung Fu Panda Kung Fu Panda Kung Fu Panda Venga la guitarra Ajá 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 Chachaña Junior Kung Fu Panda Sonido Casabian Kung Fu Panda 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 Venga el lamento del Kung Fu Panda Que llora el Kung Fu Panda Allí está el lamento del Panda Allí está el lamento del Panda Jornal Chachaña Junior Sabroso Sabroso Sonido Casabian del Señor Alejandro Eso es el lamento de un Panda Como dice El lamento del Casabian Hasta San Juan se te un chacazo Chachaña Junior Que suenen la guitarra Que suenen la guitarra Desde el Perú de mis amores La cumbia Kung Fu Panda Honora Sonido Casabian Por su cara de Panda Mi compadre Alejandro Ahí está su chancazo Sabroso 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 Échale sabor Echale sabor Kung Fu Panda 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 Sabroso 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 Con la Ya se va, ya se va Kung Fu Panda Ya se va la guitarrita Ya se va con sabor Y para toda la familia Ricolino Los pandistas Ricolino Kung Fu Panda Kung Fu Panda Kung Fu Panda Ya se va, se va, se va T-T-T-Tanga Junior Ah que pinche panda Que sabroso panda Me quitaste mi mixer, pinche panda me cae Mi rey con ecualizador arriba cabrón Se la venti porque es mi amigo Se la venti porque es mi amigo Ilustraria Pu-panda Sudiria Desde el Barrio Bravo de Tepito La La Chacha Chacha Changa